Unos 16 millones de vehículos eléctricos circulan por el mundo y esto acaba de arrancar. ¿Quieres saber cómo funciona la recarga de estos vehículos? Nos centramos en las electrolineras, porque van a ser clave en la descarbonización del transporte. Las electrolineras son como las gasolineras, solo que el combustible es electricidad y nuestro depósito una batería. Es importante saber que los cargadores rápidos proporcionan 50 kW de potencia y los ultrarápidos 150-300 o más, todos ellos en corriente continua. Son potencias muy superiores a la que tenemos en casa, por eso requieren más elementos que un cargador doméstico. El poste de carga es el más conocido, pero ¿qué hay detrás? La mayor parte de la electricidad se suministra desde la red eléctrica a través del centro de conexión y transformación, donde hay equipos eléctricos y electrónicos que pasan la energía que llega de media a baja tensión. Los más avanzados son como una pequeña sala de computadoras. Facilitan información muy valiosa sobre consumos, usos, estado de la red. Así las estaciones son mucho más eficientes y disfrutamos de un mejor servicio. Una vez transformada, la electricidad sale hacia el convertidor de potencia, de corriente alterna, que es como se transporta la energía, a continua, que es como se recargan las baterías. Y de ahí, al poste donde conectamos el coche. Gracias a todo esto, podemos seguir el viaje sin problemas. ¿Y cómo se recargan las flotas de vehículos eléctricos? Suelen tener puntos de recarga en sus propias instalaciones. El funcionamiento es similar al que hemos visto en la electrolinera, pero adaptado a las necesidades de cada empresa para garantizar su actividad. Y así es como kilómetro a kilómetro aceleramos la lucha contra el cambio climático.